Y con la Junta Mayor estamos hablando de todos los actos que hay a partir de ya, ya han habido, hay, habrán y habrán y seguirán habiendo. ¿Qué tenemos ya ahí también? Seguirán habiendo. La Tamborrada el día 12, vuelve después de pandemias a la Plaza de Santa María. Maravilla. Es un lugar súper bonito, emblemático, recogido, donde el arranque suena mucho mejor. Sí, el sonido es... Y luego bajar Villa Vieja es un espectáculo, porque te pones bajo y ves bajar a todos los críos mayores, todos con los tambores, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento y ahí terminar en Colofón, pues, súper agradable. ¿A qué hora? ¿Cómo siempre, no? Como siempre, creo que es 12 a las 12. Sí. A las 12. Ah, qué bien. El toque de arranque lo dará Pepe Espadero, o sea, será el que inicia a Tamborrada. Y a partir de ahí, nada, que se animen y... A disfrutar. A disfrutar, que salga un día de sol de estos buenos. Por favor, a ver, que ya llovió ayer, que no llova más. Por eso, por eso, que confiamos en que el día acompañe y sea mucha la afluencia. Y que sea mucha, eso, las personas que vayan, todo el mundo con su tambor, lo que les decimos siempre, mire, tienen ahí el cartel, no simplemente es la gente que pertenezca a bandas de música o a tambores de hermandades, como puede ser Mater de Solata, como puede ser esta Mater, ¿no? Sino que cualquier persona que tenga un tambor, y es que los míos son pequeñitos, y no, igual hasta me lo llevo. El caso es hacer ruido. Sí, hace ruido. Hay niños que incluso traen el que han pasado por el chino y el papá le compra el tambor y viene el niño tan contento. O sea, que lo importante es hacer mucho ruido, que suene mucho. Que suene mucho, que suene mucho. Más cosas, Pedro. ¿A qué seguimos? Seguimos con el concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal. ¿Tenemos tres conciertos, entonces? Sí, sí, sí. El concierto es el día 17 de marzo, en la Concatedral, pues con los horarios que estamos comentando, aproximadamente a la finalización, y como es la Sinfónica, pues tardará un poquito más el montaje, y bueno, pues yo no puedo evitar que sea Alfredo el que hable de él. O sea, es que la música tiene que hablar a Alfredo. Sabes que te va a decir dos cositas ahora. Más lejano de la música que estoy que él, por supuesto, sí que leyendo el programa que se ha diseñado por la Banda Sinfónica, creo que es una maravilla. Sí, hola, pues deleítanos. Deleítanos. Yo puedo ir enumerando las marchas. Convocatoria de José Aparicio Peiró, Milagro de Marte Santo, de José Fuentes Barberá, que es estreno. Habanera de los Dolores. Ay, fíjate. La Chicotá, Virgen de la Alegría, de Miguel Ángel Iborra Olmedo, En Memoria de un Ángel, de José Torregrosa García, Penas del Nazareno, pues con mucha alegría. Ya se estrenó esta en el que se hizo online, pero en esta ocasión se va a tocar en directo, Rubén Jordán, Exce Homo de Alicante, de Luis Molina, Alicante Nazarena, de Francisco Grau, y Plegaria a la Santa Faz, de Moisés Davía. Entonces, es un programa, yo considero que es redondo. Es un programa... Un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Un poquito de todas las hermandades y cofradías. Unas más serias, otras más alegres, por lo que estoy viendo. Es un programa muy trabajado y que va a ser impresionante. ¿Quién habéis dicho que lo haces a interpretar? La Sinfónica Municipal. La Sinfónica Municipal. La Sinfónica Municipal. Estaban muchas de ellas perdidas. Y luego incorporando, lógicamente, pues, estrenos, como es el escenario absoluto de Reina de Santa María. Sí. Hemos comentado... Milagro de Marte Santo. De José Fuentes Barberá. Milagro de Marte Santo. El escenario absoluto. Es importante. De la Junta Mayor estamos... Hace ya años... Nos hace falta ahora el CD. Aunque no sea un CD, un Spotify. Pues bueno, pues ya lo hemos pedido varias veces para que... Nos hace falta ya CDs ya no se llevan, pero un Spotify o una lista de difusión. Para que Diputación nos, igual que hace muchísimos años, edite un... No un CD. Ahora ya necesitamos un CD doble o triple o cuádruple, porque han pasado muchos años que nos ha hecho. Con Bernabé Sanchís, además. Sí. Que era entonces el director, fijaros. Absolutamente. Bueno, estoy viendo ahí el concurso de dibujo escolar. Concurso de dibujo escolar. No sé si te han mandado el cartel. Si no te lo han mandado... Buenísimo el cartel. Yo creo que te lo mandé la semana pasada. Diseño de Pedro Ruiz. Sí, qué raro. Extrañamente. ¿Qué son? ¿Los dibujos de ganadores? Sí, del año pasado. Sí, además, mira, qué monada. Ay, qué monos. Es buenísimo el cartel. Es una monada. Concurso de fotografía. Ah, muy bien. La de Instagram también. Sí, sí. Mira, los tenemos ahí. Los tenemos aquí. Gracias. Sí, es que digo, se mandaron la semana pasada, digo, mira, el de fotografía y el de Instagram, que lo tenemos ahí. El de Instagram ya... Ya se puede, ¿no? Ya se puede. Sí, ya se puede. Sí, sí, sí. El de Instagram empezaba el miércoles de ceniza, con lo cual, bueno, pues aún no hemos entrado a verlas, lo que se ha presentado, pero seguro que ya hay fotografías presentadas. Seguro, sí, sí. El de fotografía no, es una vez que finaliza la Semana Santa, cuando abrimos el plazo. Pero este ya, bueno, son ya dos concursos que se han consolidado y con una cantidad de fotografías... Y el de Instagram para la gente joven viene muy bien, porque además son muy instantáneos, pones el hashtag, la haces... Sí, la haces muy bien. Bueno, aunque últimamente ya no es como antiguamente, que tú hacías una foto y la has subido, ahora la reto, calata, no sé qué. Sí, bueno... Mucho profesional hay ahí. Sí. Y luego el de dibujo del cole, pues la forma de que los niños conozcan la Semana Santa. Y luego la respuesta es muy buena todos los años. Aunque vosotros ya estáis dando el follón en vuestro colegio desde hace más de un mes. Bueno, sí. Ya te he visto yo. Aquí nos movemos todos. Llevando ya te he visto ahí, llevando el este, el Nazareno, el tal, la visita. Sí, 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 en el cole hemos hecho... Pero bueno, que el general que se manda a todos los coles de Alicante, pues al final la respuesta es muy buena. Llegan muchos dibujos. Y los críos conocen la Semana Santa de otra manera. Y luego llegan dibujos, unos muy peculiares, otros muy sentimentales. O sea, hay de todo. Y luego los de los pequeñajos ves ahí que con cuatro rayas intentan sacar algo. O sea, que se mueve a todos los niveles. Es muy chulo. Sí, señor. A eso le hace falta involucrar no solamente a los jóvenes y a las familias también es muy importante. Y a los niños, evidentemente. Más cositas. ¿Algo que se nos queda en el tintero? Hay tanta cosa que tenéis. ¿Por dónde se nos queda en la revista oficial, Padre? Y la verdad es que Alfredo tiene información porque forma parte del grupo, pero los que estamos desde fuera estamos deseando ver la revista. La revista, bueno, pues nos la quitan de las manos. O sea, hasta en los años de pandemia hemos tenido solicitudes de toda España para que les hiciéramos llegar la revista. Yo con la revista quiero hacer, nosotros guardamos una serie de revistas para la reunión que se iba a hacer Uberan Alicante de hermandades salesianas de toda España. Bueno, eran prácticamente todos andaluces. Es lógico también. Bien, cuando en la cena que hicimos con ellos le entregamos a cada hermandad un ejemplar de la revista, no daban crédito. De lo que había. De lo que había. La Semana Santa Alicante, que bueno, pues es una gran desconocida, pues que editara una revista de esa categoría, pues bueno, en muchos de los sitios que estaban aquí con Semana Santa muy importantes, ni de lejos tienen una revista de ese nivel. Entonces, es un orgullo para Alicante, al margen de nuestro querido Capuchino, que haya una revista oficial de ese nivel. ¿Eh, Alfredo? Estamos súper orgullosos de poder poner una publicación de ese nivel y de esa categoría al servicio de Alicante y de su Semana Santa. Entonces, llevamos muchísimos meses trabajando en ella. Está prácticamente para entrar en... Hoy hemos tenido precisamente la última reunión de la comisión asesora de la revista y entrará en imprenta la semana que viene. O sea que... Y para estar el Viernes de Dolores, que es la fecha tradicional de su presentación en el Salón Azul del excelentísimo Ayuntamiento. Y ya puedo adelantar que es una magnífica revista, como no puede ser de otra forma. Una revista que en los últimos años está abundando, estudiando temas de patrimonio, de historia, a nivel investigación. En esta revista, además, se pretende siempre por parte de los autores aportar nuevos conocimientos, nuevas noticias sobre cuestiones de la Semana Santa que no eran conocidas con anterioridad. Con lo cual, enriquece de una forma importante lo que es la historia de nuestra Semana Santa. Y el patrimonio, al fin y al cabo, el patrimonio. Absolutamente. Pues yo creo que eso no nos ha quedado nada en el tintero o así. Las jornadas. Las jornadas. Ay, usted, perdón. Es que como estamos inversos ya. Los Viernes de Cuaresma y la etapa cofrada. Sí, sí. Muchos restaurantes, 25, ¿no? 25 restaurantes, 25 restaurantes. Si entráis, todo el mundo que pueda entrar en la web de la Junta Mayor o en... No recuerdo ahora exactamente de memoria cuál es la... Jornadagastronomicasalicante.es Jornadagastronomicasalicante.es Bueno, en la web de la Junta Mayor en cualquier caso está. Y en el cartel también está el código QR. Como tengo el cartel en casa. El código QR, efectivamente. Está el código QR. Jornadagastronomicas, mira, lo tenemos ahí. Ahí tenemos el cartel. Sí. Y bueno, pues hay 25 restaurantes a disposición de todo el público, ¿verdad, Pedro? Sí. Ahí, bueno, ya estamos en la segunda jornada, curiosamente, porque pasa el tiempo demasiado rápido. Y bueno, pues la información que vamos recibiendo es que está siendo un éxito. Los menús, la gama de precios va desde un restaurante que tiene un menú a 9 euros hasta, y además un menú que, bueno, pues tiene muy buena pinta, hasta otros, bueno, pues que suben un poco más de precio con una bebida, con dos bebidas. O sea, hay un abanico muy, muy amplio de restaurantes. Y luego, si nos pasamos a la tapa cofrade, bueno, pues nos encontramos con, ahí el precio sí que es único, tapa, que cada restaurante ha hecho una tapa muy, muy elaborada. Y el quinto de cerveza, 4,50. Eso es un precio, bueno, solamente viendo las fotos, estos de que en la presentación de las jornadas, bueno, pues era muy atractivo solamente ver, daban ganas de probarlo. Bueno, cosa que solamente estaba ese hecho, pero en fin. Y éramos muchos. Y éramos demasiados. Y éramos muchos. Es un momento, los viernes que se ha convertido ya en un clásico, tenemos por un lado los típicos platos de, pues la olleta, los... bueno. Y luego los restaurantes que se centran principalmente en los arroces, que es otra de las cosas típicas para las jornadas estas de cuaresma. Y tapas hay de todo tipo, o sea, en el tema de las tapas sí que hay, ¿lo ves? Tapa más quinto, según dice el cartel. La web es... hay un premio que, bueno, es curioso porque cuando consumes o visitas uno de los restaurantes, luego puedes votar en la web de... La web está aquí en el laborado. La de APEA. La de APEA, en este caso, es para votar. Y hay unos premios muy agradables. Pero muy, muy agradables. Y además, es curioso porque como no es muy conocido, pues el que se presenta tiene muchas posibilidades de llevarse alguno de los premios. Entonces, es un aliciente más para participar y, bueno, y luego llevarte alguno de los premios, que ya te digo, son muy golosos, ¿eh? Los premios que hay. Pues gracias a los tres por estar aquí esta noche otra vez. Muchas gracias, Alfredo, gracias. Ya sabes, estamos aquí. Tenemos ya la Semana Santa ahí y cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que quieras que te diga, aquí estamos para comentar todo lo que hay de Junta Mayor, que hay muchísimas cosas, sobre todo los tres conciertos de cuaresma que me han dejado muy sorprendida porque son tres. Siempre íbamos por el uno, 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 tres este año. Y muy importante. Y el del lunes muy bonito, muy importante. Iremos a ver si podemos ir a verlo y ya comentaremos el jueves a ver qué tal. Gracias, que vaya muy bien, Esmeralda. Gracias. Mañana, el sábado digo yo, mañana. El sábado. El sábado, el sábado, que vaya muy bien. Gracias. Pedro, lo mismo te digo, que vaya de categoría también, además, en dos hermandades tan magníficas como ese prendimiento y como ese mater de solata, con lo cual es como si estuvierais en casa. Y Alfredo, pues nada, el corazón partido. Tú veremos dónde te veo el sábado, si te veo, que igual ni te veo. Gracias por venir a los tres. Muchas gracias a todos. Y nada, señoras y señores, nos vamos a despedir con estas prisas, pues porque, aparte del pregón, bueno, pues hicimos unas pequeñas entrevistas, un pequeño report que es con lo que nos vamos a quedar. Y ya saben, a partir de mañana estamos a tope con el vía crucis, a tope con todos los actos. Si quieren, descárguense el capuchino en el móvil, vean todo lo que hay y pueden y acompañen, como les digo, siempre las hermandades y confradías. Sean buenos, sean felices. Nos vemos a jueves que viene. ¡Gracias! 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 Don Vicente José Navarro Satorres, hace entrega de un recuerdo de esta actuación al maestro Moreno. Maestro Abel Moreno, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al patrimonio musical, cofrade de la Semana Santa, la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías quiere distinguirle con el título de Cofrade de Honor de la Semana Santa de Alicante. ¡Gracias! 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 Bueno, Abel Moreno, muy buenas tardes. No puedo decirte nada más que bienvenido, amigo mío. Qué ganas teníamos de vernos después de tantísimos años desde Zaragoza. De verdad, de verdad. Cuánto ha llovido entonces, ¿verdad? Pero aquí estamos, aquí estamos. Tú tan guapa como siempre y yo tan mayor como siempre. Tú como siempre, encantador. Bueno, estamos aquí en Alicante, en nuestra Semana Santa Alicantina. Un honor tenerte aquí. Pero nos vas a contar qué vas a hacer aquí esta tarde, aparte de estar con los amigos. Bueno, pues evidentemente esta tarde es el pregón de la Semana Santa y aprovechando el pregón de la Semana Santa, pues decían que me querían hacer un pequeño homenaje a mí y voy a dirigir marchas mías que les gustan a ellos. Ellos han sido los que han elegido el programa y yo con mucho gusto he venido una vez más a Alicante. No conocía el teatro este, no había estado, no, de verdad, con todas las veces que están en Alicante, pero no había estado en el teatro. Y estoy muy contento de estar en este momento con vosotros. Y nosotros contentos de tenerte a ti, de que nos dirijas como vas a dirigir la banda y aparte con tus marchas propias. Y te tengo que hacer una pregunta que además me la ha dicho mi hijo y nos la vas a contestar en un momentito. ¿Cómo se compone una marcha de Semana Santa? Me dice mi hijo. No tiene tambor, no tiene tal. ¿Cómo se compone? No es lo mismo que Mozart o Beethoven con el piano. Bueno, yo toda la vida he compuesto con el piano. ¿Ah, sí? Sí, pero ahora el ordenador te presta unas armas nuevas y te facilita por lo menos la edición, ¿sabes? Porque no es lo mismo una vez que compone y tienes todo, darle a un botón y que te salgan las partituras por otro lado, porque no las tienes que hacer. Pero, lógicamente, el ordenador no se inventa nada. Tiene que ser tú el que... Pero vamos, ha cambiado un poquito el estilo. Me encargan una marcha, conozco la hermandad, la edición, la localidad o región para la que está hecha, las imágenes y todo. Es como si metieras todo eso en un frasquito y de ahí sale la marcha. Las marchas que yo compongo ya saben más o menos cómo son, son clásicas y eso. Una marcha para una canonación, una cosa más alegre, una marcha fúnebre puede ser de otra. Depende de muchas cosas para que la marcha salga de una forma o de otra, pero ahí estamos. Y ya para acabar, el internacional, en todo el mundo mundial, en el universo, la madrugada siempre va a ser un lujo. Que tú, como te lo oí a ti escuchar y como le explicabas en Zaragoza, nos la puedas explicar a todos los alicantinos cómo compusiste la madrugada y qué significa cada trocito de la madrugada. Pues algo haremos, algo haremos porque, aunque muy conocida, pero siempre hay alguien que no sabe bien la historia o el significado. Y entonces, como siempre, a mí no me importa hablar de la misma y cómo la conduce. Pues muchísimas gracias, Abel. Un placer volver a tenerte aquí en la ciudad, que conozcas el teatro principal y sobre todo que estés con todos nosotros, la gente de Semana Santa y la gente que te quiere como yo. Y yo que no sé. Dicen, te van a entrevistar para la televisión. Pero no sabía yo que era Mariola. Mi caché es la madre, mi caché es la madre. Pues ya lo sabes. Bueno, muchas gracias, Abel. A ti, a ti y a todos los alicantinos. Gracias, Abel. Gracias, Abel. Gracias, Abel. Y a todos los alicantinos. Vamos a empezar. Sí,ефid, me decirle que es subjects de la banda solo. Y a todos los alicantinos. Oитай. Amén. 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 Nos has dejado a todos, hoy decían, aquí fuera va a ser muy difícil que alguien pueda superar tu pregón. Enhorabuena. Ay, qué alegría que me digas eso, porque la verdad es que ha sido muchísima responsabilidad, para mí era un honor, una alegría, y la verdad es que, bueno, como os dije el otro día en el programa, yo cuando hablo siempre hablo a mi corazón. Y entonces, bueno, he puesto todo mi corazón, bueno, en unos papeles, y lo he transmitido a todo el mundo que había, y bueno, pues es lo que sentía en ese momento. ¿Sabes lo que pasa? Me ha dejado muy sorprendida porque creo que los alicantinos no éramos tan conscientes que es verdad que la vida de la Semana Santa pasa alrededor del teatro principal. Claro, es que estamos súper unidos. Yo siempre lo he relacionado así, ¿no?, porque como bien he dicho, ¿te acuerdas? Hace muchos años aquí estaba la tribuna. Sí, en el 93, porque yo pasé por aquí. Yo sabía que los 90 no sabía exactamente, ¿no? Pero bueno, es que yo los he visto, los encuentros en la Avenida Constitución, en la calle del teatro, nos pasa por detrás procesiones, nos pasan por castaños, por la Avenida de la Constitución, ha estado muchísimas veces la carrera oficial también, y el paso obligado hacia la carrera oficial también es la Avenida de la Constitución. Es decir, estamos inmersos en la vida de la Semana Santa y somos un testigo, es el teatro principal, un testigo que ha estado siempre en la ciudad. Está desde 1847. Entonces, bueno, pues creo que había que intentar dar a conocer la importancia que tiene ese teatro dentro de la Semana Santa y esa unión que tienen. Ya para ilvanar, como has ilvanado las vírgenes, ya te digo hasta mi hijo, que es muy crítico, como buen adolescente, ha dicho, mamá, qué maravilla, cómo has ilvanado, has conseguido ilvanar las vírgenes, de una manera nos has dejado a todos boquiabiertos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues he intentado no dejarme a ninguna ni a ningún Cristo, bueno, pues lo he intentado con todo mi cariño y bueno, creo que ha salido, bueno, pues como lo habéis visto, no puedo decir otra cosa, muy contenta de vuestras palabras porque eso es lo que más me reconforta ahora y me hace feliz, pero bueno, muy agradecida, de verdad. Ya te digo, ¿qué has dicho? Media hora, te prometo, de verdad, como que estamos ahora mismo aquí, que mira el reloj y he dicho, ya se han pasado los 30 minutos, se me ha hecho corto y como a mí te puedo decir que yo creo que todo el mundo que estaba contigo aquí escuchándote. Cuando Alfredo me dijo, no, es media hora, porque como bien sabes, hemos escuchado pregones de dos horas y media y creo que esto ya no se lleva ni debe hacerse, ¿no? Y cuando me dijo media hora, yo dije, madre mía, media hora hablando es mucho y media hora escribir para hablar media hora también es mucho, pero bueno, al final ha salido y bueno, creo que habían 50 páginas y creo que bueno, creo que duraba esa media hora que le prometía a Alfredo que iba a hacer. Pues enhorabuena María Dolores, de verdad, ha sido un lujo y un placer escucharte y tenerte de pregones en este año 2023. Gracias siempre a vosotros, gracias. Los pasos caminan elegantes. Veremos a nuestro Señor y a nuestra Madre llenar de ilusión nuestras calles. Los brazos de los costaleros los llevarán hasta el cielo. Son días de rememorar la pasión de Cristo, un hecho de amor y fe. Alicante volverá a representar en sus calles del domingo 2 al domingo 9 de abril la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Que así sea. Y ya, como pueden ver ustedes, como pueden escuchar, no se oye nada en este teatro principal. El teatro principal se ha quedado vacío. Un teatro principal hasta la bandera para, por fin, escuchar a María Dolores Padilla, una pregonera increíble de esta Semana Santa 2023 y escuchar también los sones, como no, de la madrugá a manos de Abel Moreno. Como decía, bien decía Alfredo Llopis, quizá, no, probablemente, sea el mejor compositor, el mayor compositor que ha tenido la historia de marchas profesionales. La verdad es que estamos todavía con la emoción, estamos todavía pensando, ¿no? De esas palabras tan bonitas que ha dicho María Dolores y ya en unos días, en breves días, en menos de 40 días, estaremos inmersos en la Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!